Después de nuestra línea de comunicaciones al 829-420-1245, un grupo de personas entre familiares y amigos se manifestó a favor de que sea liberado el doctor Juan Gutiérrez, quien está siendo acusado por su pareja sentimental de violencia intrafamiliar. Los presentes aseguraron que la denuncia es injusta. Estamos... Pero los jueces cuando van a venir, por ahí es que van a ver... ...en la audiencia del doctor Juan Gutiérrez, que se le acusa de maltrato intrafamiliar. Y aquí están todos sus pacientes, algunos compañeros, familiares. Jennifer Gutiérrez, ella se llama. Y ella tiene que darle gracias a aquella gente por él. Justicia, libertad para el doctor. ¡Libertad! 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 Es que yo no te puedo dedicar porque yo no estaba aquí. Eso no se parece a la libertad, él no es digno de estar preso. Está, para el doctor. Él se la puso de tratar de ganas de su esposa. Bastante familia, eso es mentira. Porque donde estaba ella? Estaba un señor muy bueno para la libertad. Nadie tuvo esa explicación. Una gente útil. Vivían juntos, supuestamente. Yo no la atenderé, usted. Con 10 años que tienen de vida, supuestamente juntos, era matratándola. Entonces, ¿qué persona cuenta eso? ¿Quién dura 10 años? ¿Qué ser humano aguantar 10 años? Lo primero que me consiguió doctor, fue comprarme una casa a ella para que no era bien. ¿Cuántas veces la maltrató ella? Es todo lo contrario. La he encontrado mucha marca de ella misma. Es excelente. Todo lo contrario es ella que lo maltrató a ella. Pensándola por ella. ¿Qué estamos? Pero los jueces cuando van a venir, ¿por qué van a venir? En la audiencia del doctor. En la audiencia del doctor. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!